Aquí sigo en mis terrenos, yo sigo siendo el que manda Los problemas los arreglo, me gusta vivir en calma Si no puedo, por las buenas, pues tengo que usar mis armas Es grande mi territorio, controlo varias fronteras Pa' que crezcan sus negocios, ya saben de qué manera Del gobierno yo me encargo, no hay nada que no se pueda El que no paga no pasa, y el que se pasa la paga Mejor arreglen, se razan, pa' que no les pase nada Ya saben que esta es tu casa, pero es propiedad privada El tiempo me ha dado fuerza, cada día tengo más gente Lo que digo, se respetan, por eso es que soy el jefe No se metan, sin permiso, porque encontrarán la muerte Mis armas son poderosas, y mi gente muy maldita No compliquen, más las cosas, avisen de su visita Pa' que paguen, bien su cuota, y los protejan y clica El que no paga no pasa, y el que se pasa la paga Mejor arreglen, se razan, pa' que no les pase nada Ya saben que esta es tu casa, pero es propiedad privada Yo soy de la mera sierra, y todo el tiempo he sembrado Ramitas de hierbabuena, quemando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha, producto garantizado Las colas de mis plantitas, son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas, que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas, son una bola de grifos Ellos tienen los billetes, y nosotros el producto Seguiremos con los fletes, les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes, no deja de darnos fruto Yo voy a seguir sembrando, aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando, el riesgo vale la pena Cosecha que no se venda, ni el más tarugo la siembra No es fácil este negocio, porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos, y dormir como las liebres Pero el dicho de nosotros, de que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo, se le acaba su carrera Seguiremos trabajando, y surtiendo la clientela Producto garantizado, es el que nos da la sierra De chico se le notaba, que iba a ser hombre valiente No más de oír como hablaba, decían cuidado si crece No le fallaron en nada, hoy de la mafia es el jefe No fue tan fácil lograrlo, tuvo que hacer muchas cosas Inteligente y astuto, y con agallas de sobra Reconocido en el mundo, como el más bravo en la historia De donde nacen los pocos, sigue ordenando el señor Su gente no se le raja, están al pie del cañón Patrullan diario la plaza, deseando entrar en acción Que no se metan ni moscas, dice el señor de la O Su plaza está protegida, y la ley apalabrada Hasta la muerte les teme, no pueden hacerles nada Y hoy menos que están unidos, con la gente de Tijuana Seguido llegan agentes, a combatir los delitos Pero al estar frente a frente, se les arruga el chiquito Llegan como unos leones, y se van como gatitos Aquí mandamos nosotros, dicen los jefes de honor Eso que les quede claro, son órdenes del señor Somos de la última letra, ya saben nuestra misión Arriba mi Tamaulipas, dice el señor de la O Cien por ciento pistolero Así la vida se gana, no quiero decir su nombre Porque no me dan la gana Pero este compa es pesado Y en su trabajo no falla Es un hombre preparado, que en el ejército estuvo Pero ganaba muy poco, y continuar ya no pudo Mejor se metió de narco, donde si gana lo suyo Hoy sigue siendo soldado Pero de lado contrario Al servicio de la mafia Todo un soldado sicario Hoy gana mucho dinero Y trae sus carros del año La parranda y las mujeres Son los vicios del paisano Con un R15 en mano Y un morral con granadas En cada pierna una escuadra Y su chalejo de malla Todo vestido de negro Listo para la batalla Miembro de la gran familia Y muy fiel a sus patrones Detrás de su arma bien pilas En espera de instrucciones Él sabe lo que peligra Pero así son sus misiones Hoy sigue siendo soldado Pero de lado contrario Al servicio de la mafia Todo un soldado sicario Hoy gana mucho dinero Y trae sus carros del año La parranda y las mujeres Son los vicios del paisano Se pasea por donde quiera Como amigo una chulada Pero no le juegue el chueco Porque brinca su plebada Es un hombre de respeto El de la bolsa terciada Poco a poco fue subiendo Sin escándalos ni ruidos Supo aprovechar el tiempo Con sus compadres y primos Ahora se anda divirtiendo Con su gente y sus amigos El señor se musiquea Cuando le pega la gana Banda y música norteña Siempre tiene contratada En sus fiestas hay de todo Sabe disfrutar su lana Así es como se divierte El de la bolsa terciada Ahí le va compa Luisol Y saludos a los primos empolvados Que andan bien Jerry's Una escuadra de la bolsa terciada Siempre trae a martillada No es un hombre de problemas Pero puede hacerle falta Porque hay muchos que ya saben De sus business en Atlanta De sus business en Atlanta El señor se musiquea Cuando le pega la gana Cuando le pega la gana Banda y música norteña Siempre tiene contratada En sus fiestas hay de todo Sabe disfrutar su lana Sabe disfrutar su lana Así es como se divierte El de la bolsa terciada Nuevo Laredo El de la bolsa terciada Se la encargaron de arriba Es hombre que no se raja Por eso dio la medida Junto con toda su raza A la muerte cargan cuida Esa frontera famosa La tiene muy bien cuidada La tiene muy bien cuidada Sabe que es muy peligrosa Pero no lo asusta nada Sus armas son poderosas Y su gente preparada Su clave cuarenta y dos Y su grado comandante La mafia su profesión Y la ley su contrincante Muy bravo salió el señor Miembro de la letra grande Al frente de su comando Siempre cumple sus misiones Disparando y ordenando Disparando y ordenando Tumbando al que se interpone Con su metralleta en mano Al estilo de Al Capone Lo que se debe se paga Tarde o temprano mi gente Eso que les quede claro Conmigo nadie se mete Descansa querido hermano Ya vengala Fue tu muerte Las cosas están calientes Pero así es este trabajo Todos estamos conscientes Y listos pa' los palazos Aquí les hacemos frente Sean afís O sean guachos Su clave cuarenta y dos Y su grado comandante Un hombre de mucha acción Del cártel muy importante Cuidado con el señor Porque no perdona a nadie Traigo bien puesta la camiseta Soy de la mafia Que quede claro El que se ofenda Que me lo diga Aquí en cortito Ni un tiro fallo Tengo el carácter De mi pistola Donas y pollo Yo nací gallo Desde chiquillo Quise hacer esto Y aquí me tienen En el negocio No me arrepiento Vivo contento Me he realizado Como mafioso No ha sido fácil Pero he logrado Ser de la mafia Y muy poderoso Traigo bien puesta La camiseta Soy de la mafia Ya mucho orgullo Traigo mi gente Y mi metralleta Y mis terrenos Diario patrullo Pobre de aquel Que venga y se meta Lo hago pozole Virre a un menudo Este negocio Me ha dado mucho Vivo la vida Como yo quiero Pago y deshago Me doy mis gustos Para eso gano Mi buen dinero Traigo mis carros Siempre de lujo Soy de la mafia Y aquí me muero Traigo mi gente Siempre dispuesta Soy traficante Sepanlo todos Nací valiente Y es por herencia Esto es mi muerte Fue ya ni modo Cada quien hace Lo que le gusta Yo soy malandro Hasta los codos Traigo bien puesta La camiseta Soy de la mafia Ya mucho orgullo Traigo mi gente Y mi metralleta Y mis terrenos Diario patrullo Pobre de aquel Que venga y se meta Lo hago pozole Virre a un menudo Aprendió a trabajar En la sierra Su maestro Fue su propio padre De muy chico Labraba la tierra Lo valiente Lo traía en la sangre A los años Salió de su rancho Hombre de aspiraciones Muy grandes Empezó en el negocio De lleno Luego, luego Llegó a ser pesado El poder El poder siempre Provoca envidias Y a las Islas Marías Lo mandaron Les cumplió Como los Menos hombres Y salió limpio Y más preparado Regresó a trabajar En lo mismo Y volvió a recobrar Su terreno Muy derecho En sus negociaciones Por eso es que Volvió a ser el bueno Su manera De serlo Hacia grande Era drago Y a la de sereno Su pasión Eran carros De lujo Las mujeres Y raten las armas El dinero Le cumplía caprichos Era un hombre De carrera larga Pero nunca Sentía Estaba solo Siempre con La plebada Y la banda San Francisco Se llama El ranchito En Chihuahua El estado Más grande Ahí mero Nació Este gallito Y que Supo Su vida Riparse Orgulloso De ser De la sierra Y de su Gran maestro Su padre La traición Es el mal De valientes Dice un dicho Que es muy Verdadero No se puede Confiar en la gente Compacuate Descansa En el cielo De seguro Allá sigues De fiesta Con el teco Y tu compadre Alfredo De feliz Lo hace Toda tonja En elworks Ha No te quedas Con el día O sea Feliz Del mar Montenas a sus terrenos, tienen que pedir permiso, todo está muy bien, cuidado, del areno hasta Tampico, ahí el comandante cierra, y su gente tiene un filtro, su misión es peligrosa, lo sabe ya el comandante, con granadas y R15, siempre ha salido adelante, es hombre que no se asusta, aunque diario corra sangre Con claves manda el señor, la compañía sigue rifando El sierra, cuida su plaza, por órdenes de alto mando, el compromiso es muy grande, pero también su comando Así es que por su trabajo, siempre lo verán peleando Matamoros es mi tierra, y Tamaulipas mi estado, soy el comandante cierra Para que les quede claro, aqueando por la costera, con mi gente preparado Saludo a los calimanes, que resguardan a su jefe Siempre hay pilas para todo, y no necesitan suerte, nomás su R15 y tiros, eso es más que suficiente Recordamos con respeto, a la lacrania Rosendo, que murieron en la raya, en aquel enfrentamiento Nosotros aquí seguimos, a la empresa respondiendo Por aire, tierra y por mar, la compañía sigue creciendo Los grandes jefes de arriba, con claves van dirigiendo La inteligencia ha ganado, siguen retando al gobierno Aquí el comandante cierra, es urgente al 100% Se le volteaban los ojos, cuando andaba amaneciendo Pero por más que tomaba, nunca perdía su sentido Era el compa Rafa Peña Nayarita y Tapatío Todos lo apreciaban mucho Era amigo día de veras Grupos, mariachis y bandas Que tocaban donde quieran Era un hombre muy alegre Que burlaba las fronteras Unos días cruzaba América Otros días era follero No tenía limitaciones Ganaba mucho dinero No se lo gastaba solo Ayudaba mucho al pueblo Aunque su grado era jefe Rafa Peña era tranquilo Pero cuando le buscaban Se salía a los Tapatío Se mezclaba con locura Y cuidado mis amigos Un día compró kilos de oro Y mandó a hacer iniciales Todito el abecedario No tenía limitaciones No tenía limitaciones Ganaba mucho dinero No se lo gastaba solo Ayudaba mucho al pueblo Para demostrar su inocencia Le tendió una trampa a los policías Lo mandaron a prisión Y le sembraron un arma en su camioneta Pero dos años después Los papeles se invirtieron Él extendió una trampa Para que dijeran la verdad Vamos a poner juntos La última pieza de los hechos Escuche usted esta historia Político de los buenos Eso está bien comprobado Hombre muy inteligente Hoy querido y respetado En la ciudad de Coacalco Presidente lo nombraron Su nombre es Alejandro Y Gamiño su apellido Todo el pueblo de Coacalco Le tienen mucho cariño Sobre todo las mujeres Fortaleza que ha tenido En tres años de mandato La ciudad fue transformada Hizo muy bien su trabajo La gente quedó encantada Por eso el señor Gamiño Es el rey donde se para Después de ser presidente Se lanzó a diputado Logrando llevarse el triunfo Con un puntaje sobrado Los votos que le dio el pueblo Nunca nadie había logrado Y a este gallo No le han quitado Ni una pluma Quisieron dañar su imagen Le sembraron droga y armas Lo metieron a la cárcel Con acusaciones falsas Pero en vez de lamentarse Mejor les tendió una trampa Fingió alianza con los contras Para sacarles la sopa Y les grabó lo que hablaban Les jugó el dedo en la boca Y así consiguió las pruebas Y salió libre sin broncas Cada vez que hay elecciones Sus contrarios le echan tierra Le inventan cada delito Para dañar su carrera Pero con él no han podido Ni a los talones le llega Es un hombre muy derecho Sobre todo buen amigo Honesto y muy humano Sigue siendo el consentido Su nombre es Alejandro Y Gamiño su apellido Y Gamiño su apellido Fue un comandante muy respetado Y en el gobierno muy poderoso Reconocido por los carteles Como el agente más peligroso No respetaba chicos ni grandes Era el azote de los mañosos La PGR era su orgullo Y los mafiosos sus enemigos Le estaba guerra de día y de noche Incorruptible era el amigo Bien apoyado por el gobierno A todo mundo los trae a ruido Ahí viene el yanqui con su comando Señores, preparen armas pa' recibirlo Desean los mandos a sus sicarios Llegó la hora de divertirnos No quiere plata, prefiere plomo Vamos a darle su donativo Tarde o temprano Cambian las cosas Cambian las cosas Así es en todas las profesiones El comandante dejó al gobierno No soportó las narcopresiones Y prefirió cambiarse de bando Ahora los narcos son sus patrones Gana dinero, tiene buen rango Es elemento muy importante La compañía lo ha reclutado La compañía lo ha reclutado Aunque ya saben dónde se encuentra Pero no pueden echarle el guante Porque lo cuidan los de la letra Y el yanqui sigue con sus negocios Con sus mujeres Y con sus brechas Me gusta la cerveza No lo voy a negar Tener muchas mujeres Me gusta mucho más Qué linda muchachita La que yo estoy mirando Y son de esas plebitas Las que yo ando buscando Las estrellas del cielo No las puedo alcanzar Pero esa boca tuya Me tiene que besar Paloma, palomita Te lleva este recado Dile a esa muchachita Que estoy enamorado Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Hay que gozar la vida Antes de que uno muera Tan solo con mirarte Ya siento que te quiero Vamos a Culiacán Que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes Qué hermosa cinturita Aquí estoy para darte Lo que tú necesitas Con vino y con cerveza Me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista Y tienes que caer Si alguno se molesta Por lo que yo te digo Si se siente hombrecito Que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Hay que gozar la vida Antes de que uno muera Si un bello Ponia, caráquez, conئ de cintura Y también donde quiera Es una cosa release Alegre y mujeriego No hay para Alegre y esas 시간이 Aquí sigo en mis terrenos, yo sigo siendo el que manda. Los problemas los arreglo, me gusta vivir en calma. Si no puedo por las buenas, pues tengo que usar mis armas. Es grande mi territorio, controlo varias fronteras. Pa' que crezcan sus negocios, ya saben de qué manera. Del gobierno yo me encargo, no hay nada que no se pueda. El que no paga no pasa, y el que se pasa la paga. Mejor arregles de raza, pa' que no les pase nada. Ya saben que está en su casa, pero es propiedad privada. El tiempo me ha dado fuerza, cada día tengo más gente. Lo que digo, se respetan, por eso es que soy el jefe. No se metan, sin permiso, porque encontrarán la muerte. Mis armas son poderosas, y mi gente muy maldita. No compliquen más las cosas, avisen de su visita. Pa' que paguen bien su cuota, y los proteja mi hija. El que no paga no pasa, y el que se pasa la paga. Mejor arregles de raza, pa' que no les pase nada. Ya saben que está en su casa, pero es propiedad privada. Mejor arregles de raza, pa' que no les pase nada. La primera sierra, y todo el tiempo he sembrado. Ramitas de hierbabuena, quemando pa'l otro lado. Le llaman a mi cosecha, producto garantizado. Las colas de mis plantitas, son el manjar de los gringos. Las queman hasta con pipas, que inventaron ellos mismos. Les encantan mis hierbitas, son una bola de grifos. Ellos tienen los billetes, y nosotros el producto. Seguiremos con los fletes, les daremos ese gusto. La sierra nos hace fuertes, no deja de darnos fruto. Y arriba toda la gente de la sierra, primo. Yo voy a seguir sembrando, aunque el gobierno se ofenda. Aquí es donde estoy ganando, el riesgo vale la pena. Cosecha que no se venda, ni el más tarugo la siembra. No es fácil este negocio, porque hay que torear las leyes. Hay que abrir muy bien los ojos, y dormir como las liebres. Pero el dicho de nosotros, de que se puede, se puede. Al que se le duerme el gallo, se le acaba su carrera. Seguiremos trabajando, y surtiendo la clientela. Producto garantizado, es el que nos da la sierra. Me gusta la cerveza, no lo voy a negar. Tener muchas mujeres, me gusta mucho más. Qué linda muchachita, la que yo estoy mirando. Y son de esas flevitas, las que yo ando buscando. Las estrellas del cielo, no las puedo alcanzar. Pero esa boca tuya, me tiene que besar. Paloma, palomita, me lleva este recado. Dile a esa muchachita, que estoy enamorado. Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera. Hay que gozar la vida, antes de que uno muera. Tan solo con mirarte, ya siento que te quiero. Vamos a Culiacán, que aquí traigo dinero. Qué lindo cuerpo tienes, qué hermosa cinturita. Aquí estoy para darte, lo que tú necesitas. Con vino y con cerveza, me voy a amanecer. Ya te traigo en mi lista, y tienes que caer. Si alguno se molesta, por lo que yo te digo. Si se siente hombrecito, que venga aquí conmigo. Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera. Hay que gozar la vida, antes de que uno muera. Hay que gozar la vida, antes de que uno muera. Gracias.